...que por tratar de revertir la situación complicada que están viviendo él, su padre y su tío. Aquí el problema ahora es que también ya tiene la Silver King, lo tiene el sujeto, el Besías. La parca viene también para dar lo suyo al menor de la dinastía de los Wagner. Ahí lo tiene con la posibilidad de quitarle la máscara también. Ya están trayendo un bote, traen otro bote, traen otro bote. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Llegó a la basura, no. El golpe fue para Silver King con lo mismo que traía él. Ese objeto extraño y a donde debe estar el bote de basura estaba llevando a Dr. Wagner. Dr. Wagner Tercero recibe ese basurazo, bueno, botezazo de basura, que le estaba desconectando Black Warrior. Pero parece que se ha puesto un poquito de control. Ya te pericen las cuentas. ¿Quién es Tercero? No, Dr. Wagner Tercero. ¿Cuál es Dr. Wagner Tercero? El de blanco. Es que dijiste Tercero al que le dieron el basurazo. Ese segundo. Ah, ese segundo, es cierto, es cierto. Es la tablita, ¿ya ves? Brinca la tablita. Yo ya la brinca. Hay que recordar, fíjate que la indumentaria que está manejando Dr. Wagner Tercero es como la que usaba a su señor padre en aquellas épocas de gloria. ¿Qué estamos hablando? ¿60, 70 más o menos? ¿Su abuelo? Bueno, en todo caso, dice sí, Wagner primero. Así es, Dr. Wagner primero, exactamente. La parca está en el esquinero. Silver King también está en contra de Black Warrior. El Mesías en contra de Dr. Wagner. Esto, eh, Mesías en este momento tiene mucha desventaja. En cualquier momento que se lesione, Víctor, corre riesgo de perder su campeonato en el próximo Rey de Reyes, donde lo estará disputando en contra de Electrochock, de Latin Lover y de Mr. Kennedy. Ahora conocido como Ken Anderson, desde que está en TN. El Mesías está a punto de recibir a Black Warrior, pero absolutamente a la velocidad de la luz lo avienta por encima de la tercera cuerda de bandera. Los Wagner maníacos no se han dado cuenta, dedican también al golpe que le van a dar a la parca. El Mesías está cuidadoso de lo que puede pasar en el esquinero. Avientan a la parca el golpe de derecha. Ahora viene Silver King, el tío de Dr. Wagner Tercero. Viene con todo sobre la parca. Fíjate, te voy a dar un dato especial el día de hoy, mientras creemos lo que está haciendo el Mesías. Los tres de la Wagner maníacos ya son de los tres pocos luchadores a nivel nacional que se han enfrentado tanto a la parca, a Adolfo Tapia, como a la parca. Y no muchos lo han podido hacer. Es cierto, por la cuestión de empresas, pero lo han hecho y lo han hecho de repente con derrotas y también por supuesto que han ganado. La confusión llega al bando de la Wagner maníacos. Ahí estaban dándose unos con otros, la parca está sonsacando a Wagnercito, provoca que venga el derribe por parte de Black Warrior. Y ahí hay problemas porque ya también Silver King está siendo sometido por el Mesías. Esto se va a acabar y ahí está para ellos, acabamos en la segunda caída. Y la parca tiene el triunfo en sus manos. Oye, yo no sabía que así era el triunfo. Del dedo escondido, Víctor. Ahí está concluyendo lo que es la segunda caída. El triunfo en esta ocasión es para el Mesías. La parca y Black Warrior. Creo que no hay mucho que comentar. Vamos a una pausa, la verdad yo no quiero comentar eso. Pues vamos a la pausa, aquí están levantando el brazo de triunfadores. Arena Coliseo de Monterrey presenta este domingo 14 de marzo, 6.30 de la tarde. Gran regreso de triple A. Lucha estrella semifinal. El Mesías y Black Warrior en contra de la Wagner manía. Doctor Wagner Jr. e hijo de Doctor Wagner. Además, lucha... Black Warrior está esperando tomar un poquito de aire. El apoyo al público. Por parte de Doctor Wagner Jr. Mira, esa pose es clásica de Wagner. Hasta la gente lo ovaciona. Pero Black Warrior dice que no. Y conecta la patada a la espalda. Cándalo del cuello. Se zafa de una manera excelente. Wagner por la espalda. Lo estaba esperando Silver King. Black Warrior se molesta. Pero comete el error de dar la espalda a Wagner Jr. Ahora Silver King de nueva cuenta. Escribe el golpe. Comete la equivocación. Wagner Jr. De conectar sobre su hermano. Cuidado. Va sobre su hijo. También se equivoca. Black Warrior aprovecha la primer pasada. Va sobre el enmascarado de blanco. Está conectado la segunda. Viene el antebrazazo. Se hace para un lado el de la comarca lagunera. Viene con el doble face buster. Viene con el doble face buster. Pudo haber sido descalificaciones. Porque sin querer queriendo Black Warrior. Le despojó de la tapa a Dr. Wagner. Lo que pasa es que andaba suelta esta. Y en el primer intento. El jaloneo que le dio. Ahí voló de su sitio. Por fortuna el referee. La tomó como fue un accidente. Si no. Habrían perdido aquí ya por descalificaciones. Viene con el doble face buster. Doctor perdóname. La parca y Black Warrior. La parca y Black Warrior. Quienes en este momento están practicando esos pasitos con la gente. La parca viene. Oye son pasitos nuevos de la parca. ¿Ya viste? También evoluciona. También evoluciona. Exactamente. El azotón de frente sobre el esquinero. ¡Épale! Otra vez sobre el Silver King. Ahora viene el Dr. Wagner tercero. ¡Ah! ¡Cala! ¡Qué morero! El Dr. Wagner Junior en contra de la parca. Este está conectando una japonesa de excelente manera. Lo avienta en el juego de cuerdas. Pero se toma con su señor padre. Se da cuenta que se está equivocando. Ahí toca de espaldas. Silver King lo está impidiendo. Silver King lo está impidiendo. Pero cuidado porque lo toma de la cabeza. Ahora se va con el referee. Toca de espaldas. Uno, dos, tres segundos. ¡Tres segundos! Ganó Chucho Castillo. Y va a la esquina. ¡Eh! Chucho Castillo es el referee. No sabe la que le espera. Mira nada más. Ya lo están viendo ahí Dr. Wagner. Y Wagnercito. Están yendo por él. Además de Silver King también. Porque se pasó de tueste. ¿Cómo que colocó las espaldas planas de esta dinastía que tú decías hace un momento? Está intocable. No, intocable no está. ¿Ah, no? No, viene la firma. Bueno, sí, pero que no lo deben de tocar para perder. Ah, ok, sí. Ah, doble patada. Que está conectando los hermanos Wagner hacia el menor de ellos. Que es Dr. Wagner III. Y esto provocado por la parca. El cambio, entonces. ¿Ninguno se llama imbatible? No, no, no. A ver, están imbatibles. No, es que ahorita que me hiciste intocable me acordé de aquel que rapó a Golden Ball. Oye, hay problemas ahí. Parece que necesita, tiene problema cardiovascular, ¿eh? Wagnercito porque la parca está atento a ello. Exacto, pero me preocupa que la parca sí está pues tomando en cuenta lo que está sucediendo. Yo pensé que eran luchadores, Víctor. Dr. Wagner y Dr. Silver King. El Palmer se equivocó, algo pasó. Y se pasaron de golpe, ¿eh? Con su propio hijo. No, pero yo pensaba que eran luchadores. ¿Son luchadores? No, la gente, dicen que venden hules. Ah, bueno, cuando llueve de repente sacan los hules y se vuelven huleros. Con razón, yo dije. Ay, mira. Oye, pues si son doctores, ¿por qué no la atienden? Ah, porque como dice aquel, quieren que vaya una enfermera. Ah, bueno, pudiera ser. No, pero Dr. Wagner III ni siquiera se mueve, ¿eh? Ahora sí que le dijeron como que risk in peace. No, Víctor. Es una finta. No, no puede ser posible que de esta manera tenga que atacar la parca. Duble pasada por parte de este mismo. Silver King queda de frente. Ah, ahora también. Oye, también se va sobre Black Warrior y le dice, espérame, somos con... ¿Qué es eso? Bien locos. Sí, ¿verdad? Andan bien locotes los dos. Ah, no me dice el otro, ¿eh? Porque después nos confundimos con el otro micrófono. Bueno, la parca ahora sí cayó. Fulminado. ¿Qué le dio Black Warrior, oye? Algo que de repente así como que lo transformó en... No, no pasó nada. Simple y sencillamente era para ver si estaban en la jugada los barnermaniacos. No, no digas eso. No. Ah, no. No tampoco. Ah, híjole. Entonces, no. Vamos a ver si hacen otra cosa en esta ocasión porque ya el público se prendió, pero de otra manera con las ocurrencias de la parca en esta noche. Exactamente. Vamos a ver. Ay, son amigos del dedo chiquito, ¿viste? Y lo saludó con el dedo chiquito. Ay, cocha. ¡Mesías en contra de Dr. Wagner Jr. Mesías, Mesías por el lado de Colón. Por el lado de Verreyes se escucha a Wagner. Por el lado de Villagrán también se escucha a Wagner. Por toda la arena está retumbando el grito de Wagner, Wagner, Wagner. Vamos a ver si este apoyo del público... Ahí va. Bien, 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 bien. Caminando. Ahí va el esquinero. Segunda cuerda. Espera, Víctor. Si lo quieren, si lo quieren. Así como iba caminando, hizo que me acordara de otro doctor. ¿Acaso no se llama Leal? La Coliseo, no sé. A lo mejor igual. Oye, fíjate. ¿Te das cuenta cómo las cosas del público ha cambiado? Cuando recién comenzó la lucha, apoyaban a Wagner. Y ahorita que está a punto de terminar, apoyan al Mesías. O sea, ¿quién entiende al público? ¿Qué quiere el público? Pero ahí está con el que le va mostrando también la calidad. Cuidado, que se resbala Silver King. Alguien untó aceite en sus botines. Chaqueteros. No, no, no. Simplemente van con quien le está mostrando que se gana la simpatía también del público. Eso es, eso es. Con su accionar, con su rutina luchística. Y de repente ocurre eso. Debe estar apoyando siempre. ¿A quién apoya eso? A Wagner. Va empezando, quédate con el micrófono. Bueno, Silver King está. Ah, se quita los tirantes. Cuidado, porque esto es peligroso. Más porque le puede doler al Mesías con esos raquetazos que está conectando. Doctor Wagner Jr. le dice a su hijo que vaya el primero. Y mira, hasta se burra el Mesías. Todavía lo peina. Hasta el Mesías hace el pelo para atrás. Ah, ah, ah. Yo pensé que no le iba a dar tan fuerte, pero sí. Vamos a escuchar. A ver, vamos a guardar el silencio.